hola buen día cómo están les traigo otra propuesta de entrenamiento hoy con pocos recursos básicamente vamos a ocupar los dos conos amarillos de salida 15 metros un cono naranja lateral a ese otro con aproximadamente 10 metros y enfrente a ese los otros dos conos más o menos a 15 metros esta figura vamos a desarrollar aquí siempre vamos a iniciar con las actividades de velocidad estamos haciendo un ejercicio de velocidad hacia el primer cono vamos a hacer cinco repeticiones el primer ejercicio era hacia ese cono y espalda ahora llego al cono lateral al segundo cono y voy a irme de espaldas hacia atrás nuevamente al punto inicial he hecho dos grupos en este grupo he puesto los que son un poquito más grandes de edad y en este grupo lo que son teóricamente y físicamente más jóvenes vamos a hacer 45 variantes y después vamos a agregar ya acciones con valor la clave de los ejercicios siempre la diversidad la variedad la exigencia de utilización de recursos pero que también hagamos acciones que vamos a utilizar para que es el calentamiento el calentamiento simplemente nos indica un aumento en la temperatura corporal una acción que nos permite posteriormente evitar las lesiones y anímicamente también nos predispone a tener una mejor actitud en el entrenamiento son funciones importantes del calentamiento que siempre tenemos que tomarlas en cuenta para hacer una actividad provechosa evidentemente podemos crear muchas alternativas imaginen sólo con dos conos en este ejercicio el desplazamiento es diagonal hacia el cono de la izquierda desplazamiento lateral al segundo cono y vamos de espaldas hacia atrás lo mismo hacia el otro grupo frontal lateral y espalda vamos a hacer tres repeticiones y después un ejercicio más de velocidad y después vamos a trabajar con balón siempre es importante que este proceso de activación no esté el estado de ánimo y el estado físico para poder realizar acciones más complejas y difíciles siempre tomando en cuenta el principio de gradualidad que es que vamos de menos a más la intensidad para que el cuerpo se vaya adaptando a la carga a la exigencia y no sufra posteriormente la posibilidad de lesionarse pero siempre tenemos que ser también demandantes en el entrenamiento para que la exigencia sea un estímulo para el que está trabajando puede ser una última variante en este caso sale frontal al cono rodea va al segundo rodea y termina en ese espacio de los dos conos en frontal en velocidad y de revés vamos a hacer lo mismo todos los entrenados todos los entrenados los atletas los jóvenes los señores los que tengamos de velocidad y cuando llegaron todos va a salir de regreso velocidad haciendo la misma secuencia rodeo primer cono rodeo segundo cono y termino en velocidad donde iniciamos hacemos un proceso de recuperación y después vamos a trabajar ya con balón antes de trabajar con balón y entre cada serie o entre cada serie de ejercicios siempre hay que incorporar el trabajo de fuerza la fuerza abdominal fuerza de brazos trabajo de piernas trabajo dorsal usted lo puede implementar entre la sesión de entrenamiento yo lo hago y busco que la exigencia sea alta después de este ejercicio ya vamos a hacer algunas acciones con balón con énfasis en el manejo de la pelota la conducción el pase y el control pero siempre tratemos de estar a la par de la exigencia y siempre estar motivando para los jóvenes para los niños para los atletas de rendimiento a veces resulta muy especial estar escuchando que se está haciendo bien el trabajo que está desarrollando a su máxima capacidad los ejercicios después de las acciones de desplazamiento de velocidad empezamos con el balón siempre de lo más fácil a lo más completo primer ejercicio velocidad del primer cono llego al cono y sirvo la pelota 5 balones por grupo vamos a ocupar velocidad de desplazamiento pase y llego a la fila final intensidad es importante exigencia es importante también que vayamos de menos a más los ejercicios y la dificultad de los mismos recordemos que estos son un grupo de personas adultas la mayoría entonces tenemos que estar muy pendientes de la ejecución de la calidad y la intensidad para estar pendiente también de la seguridad de cada uno de ellos es otro punto importante que como entrenador tenemos que estar viendo cómo están desarrollando las actividades y vemos que alguno no lo puede hacer a esa exigencia pues tomar en cuenta eso para el control de la seguridad física de los participantes otra variante de cada grupo vamos a tener en el segundo cono 4 o 5 personas ahí las vemos el ejercicio inicia con la salida observamos salida en velocidad hacia el primer cono cuando llego al primer cono el de este lado se va a desmarcar va a recibir el balón y lo lleva pase, desmarque y lleva, llego, pase, recibe la pelota de esta fila y la da, velocidad observamos una vez más pase, recibo y lo llevo, velocidad, desmarque, recibo el pase y lo llevo, lo mismo es de este lado velocidad, velocidad en el desplazamiento, llego al cono y en ese momento el otro jugador se desmarca, recibo la pelota y la traigo al final de la fila ponme mucha gente, tenemos que ser cuidadosos de que lo hagan con suficiente fluidez y que los tiempos de espera o pausa en el trabajo no sean mucho recibo la pelota, recibo la pelota y vengo otra vez rápidamente, fluidez, velocidad, desmarque, pase y regreso a la fila en esta variante los mismos cuatro que estaban en este cono ahora esperan, observamos, hay un desmarque, recibo la pelota por o entre los dos conos que están aquí y regreso, observamos aquí, desmarque, recibo entre los dos conos y paso por este de acá y voy a la fila el que dio el pase va a la otra fila, observamos, desmarque, recibo la pelota, la llevo al cono y voy otra vez al fila solo es el ejercicio de pase y desplazamiento, desmarco desde esta fila, ahí, recibo la pelota entre los dos conos y regreso a mi fila es un trabajo sencillo pero que lleva exigencia del desplazamiento, del control orientado, del desmarque, de la calidad de la recepción y de la conducción en velocidad, desplazamiento, control orientado, velocidad, recibo, velocidad, desmarco, recibo y velocidad otra variante, en esta variante, en los dos conos amarillos hay un grupo y va a haber otro grupo en los otros dos conos amarillos de otro lado, el ejercicio es velocidad al primer cono lo rodeo, voy hacia el segundo cono, doy el pase previo a un desplazamiento de desmarque, recibo la pelota y me voy entonces observamos acá, velocidad al primer cono, doy la vuelta, velocidad al segundo cono, levanto la vista y un desmarque doy el pase y este que recibe va en velocidad hacia el punto inicial, este tipo de ejercicio nos permite que todos estén trabajando que las pausas sean cortas, que haya intensidad en la actividad, desplazamiento de velocidad, manejo de la pelota, cambio de dirección pases con sentido, controles orientado y también el regreso es en velocidad alta exigencia, intensidad alta y en este caso manejo de la pelota, como dije, controles y pases orientados lo podemos hacer por repeticiones o por tiempo vamos a hacer una un poquito más compleja, el punto inicial está el fondo, aquí tengo otro grupo el jugador sale, vamos a acercarnos más, el jugador sale en velocidad en la diagonal regreso la voy a recibir de arriba un globo, la voy a controlar lo más rápido posible vengo y doy el pase y ahí la aparece, uno, dos, recibo y lo llevo, observamos otra vez lo va a hacer Freddy, de los más grandes, recibo arriba, controlo orientado, doy media vuelta y hago la secuencia del pase, uno, dos y velocidad entonces ahí lo vamos a hacer una vez más, velocidad diagonal, regreso, voy a recibir el balón de un globo la controlo, la oriento y aquí hago la secuencia de la pared uno, dos, tres y velocidad la exigencia es alta, la creatividad es un factor que ustedes tienen que utilizar las variantes son muchas velocidad, intensidad, controles, pases, etc. en fin, podemos hacer más ejercicios, se me está acabando el tiempo espero que les haya gustado, voy a hacer otros ejercicios similares con esta variante el día jueves, que me toca otra vez entreno espero pues que sigan viendo los videos que sigan dándole me gusta, que sigan dándole compartir y que más gente pues les sirva esta propuesta de entrenamiento que hacemos, basado en la exigencia física y en la utilización de los fundamentos técnicos saludos y gracias por estar pendientes gracias 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 gracias